De par en par En los cuartuchos de madrugada crecen besos que algún día, en algún momento, se darán Las luces de los flexos bostezan detrás del insomnio de sus dueños Y en el remite se escriben deseos de poliespan, resistentes a la humedad, económicos, ligeros y delicadamente quebradizos Cuando alguien se pregunta qué queremos, es difícil responder sin hablarle de intentos y de oportunidades De alguna vida de más y de algún sueño de menos que todavía nos ronronea en la sesera Pero luego, en la cara ve del folio donde cifras los momentos que te dan de comer No quieres ni imaginar cómo sería todo esto, de no ser por las birras y los almanaques Las listas repletas de cosas que vas a hacer y no harás El disfraz pirotécnico de estrella fugaz que te hace quitar el papel de regalo para escribir en el tonterías Y el arte, la poesía y los pequeños detalles Como un regate a mitad del partido, un control con el pecho Mientras levantas la vista y miras a tus compañeros Ahí está tu vida Desplegándose Desquiciando cubos de Rubik Que terminas por romper Mientras tratas de quitarles la pegatina Luciendo el escorzo polvoriento de los soldados de la duermevela Los que caminan por atracción a las recaídas Luchando contra el fuera de fuego que trae consigo la rutina y su hielo Encontré más cosas de las que estaba buscando No seré yo quien proteste por ello Dicho esto, no vamos a poner las sillas para que así nadie se siente No vamos a ponernos los zapatos ni a cubrir con tiritas las heridas que traigan los siguientes viernes La única lucha es en carne viva El resto, los vendajes, las muletas y los ascensores Solo serán una coma puntual en un párrafo que te dejará sin aire El breve punteo del relax Serán así los acordes de otros Y nosotros no estaremos nunca de acuerdo Pero estaremos Como está el viento de los páramos En las tardes tranquilas de una infancia Que se revela ante su fecha de caducidad No me malinterpretes Peter Pan sigue volando en su país de nunca jamás Mientras que yo me agacho a tocar este suelo que todavía nos mantiene en pie Esta tierra, de verdad, invelosímil y felicidad volátil Capaz de hacernos llorar con un solo movimiento de caderas El milagro brutal de una asistencia a la que solo di sentido Tras escuchar la sólida pero suave risa de los niños al otro lado de la ventana La infinita imaginación de unas piernas El regazo añejo de madres que superan los 60 años y ahí siguen En la brecha abierta de cuidarnos las pesadillas cuando no conseguimos dormirnos Encontré mucho más de lo que estaba buscando, insisto Porque lo importante es recordar el camino y sus curvas Las piedras que lanzaste al vacío vuelven con efecto bumerán Y las señales de humo se confunden con un día de niebla La temeridad solo sabe medirse en pasos Y la valentía es todo eso que aprendes después de haber salido corriendo unas cuantas veces Mientras otros se quedaban luchando El cartel publicitario reza Encontras una esquina de tu vida como si fuera una página que quisieras recordar El tiempo sigue No distingo si hacia adelante o hacia atrás Encontré mucho más de lo que buscaba El resto no importa Tengo cerveza, familia y amigos Y una compañera de vida que de entre todos los ojos de la gente Eligió los míos Sonrío Me enciendo un piti Y me digo ¿Cómo no voy a abrirlos de par en par? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!